El brasileño Gabriel Jesús, delantero centro de la selección brasileña durante el Mundial 2018, prolongó por dos años su contrato con el Manchester City. Desde su llegada al conjunto que dirige el español Pep Guardiola, el jugador de 21 años ha marcado 24 goles, 13 de ellos en la Premier League. Puedo afirmar que haber venido al Manchester City es la mejor decisión que he tomado en mi vida porque aquí he podido mejorar como jugador y persona, declaró el delantero Pep jugó un papel importante en mi fichaje, me ha llevado al más alto nivel, declaró Jesús, ganador de la Premier League la pasada campaña. Gabriel es sin ninguna duda una de las mayores promesas del mundo en su puesto, tenerlo con nosotros es un gran activo para el futuro, afirmó el director deportivo Chiqui Beguiristein. Después de haber debutado como profesional en el Palmeiras brasileño en 2015, Gabriel Jesús aterrizó en el norte de Inglaterra a principios de 2017. Más noticias en MSN Rogelio Funes Mori peleará por la titularidad, video de medio tiempo haz clic para ver el video completo volver a reproducir video siguiente. Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultiplán a Andorra. La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 00137 Configuración desactivado HDHQS de Rogelio Funes Mori peleará por la titularidad Rogelio Funes Mori peleará por la titularidad Medio tiempo ver más videos compartir Compartir, tuitear, compartir correo que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultiplán a Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 053 Vamos por título internacional Torres, Milo medio tiempo 1-38 Arribas pegó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas buscan brillar en Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin compara a la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin calma espontáneo, regala su playera y lo basiona Medio tiempo 1-20 Sin tuca, el campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 053 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano medio tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 N forcing Ya sigamos a mí Para ver чуть Y No 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 Gracias.